No se está, no se está, no se está, no oído ¡Cortenlo! ¡Se lleva a Lina! ¡Se lleva a Lina! ¡Lino, se lleva a Lina! ¡Este, Lina! ¡Cuántos! 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 ¡Atenas! ¡Se anda! Como Dios ahí Abajo, mi chico Hambre Esto de ahí, con el señor Ahí sí, mira, están allí arriba Están allí arriba Están allí, se les ve la bombona